Héctor González Curiel El Toro, expresidente municipal de Tepic, fue detenido por desvío de 52 millones 80 mil 400 pesos, está acusado de peculado. El PRI está señalado por no haber destinado el 12 por ciento del impuesto especial a la Universidad Autónoma de Nayarit, no transferir las retenciones de los trabajadores al programa Vivienda Digna y uso indebido del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Dirección del Catástrofe Municipal.